Para hallar el número de divisores, primero vamos a descomponer a nuestro número. Primero vemos si es que este número tiene mitad, o sea, si es que se le puede dividir entre 2. Sí tiene mitad, ¿verdad? Porque tiene 24, que es su mitad. Ahora, ¿24 tiene mitad? Todavía sí. Así que de nuevo la mitad. Mitad de 24, 12. ¿12 tiene mitad? Sí. Entonces de nuevo la mitad. 12 entre 2, 6. 6 tiene mitad, entonces otra vez entre 2. 6 entre 2, 3. 3 ya no tiene mitad. Ahora vamos a ver si es que tiene tercia. ¿Tiene tercia? Sí, porque es el mismo 3. 3 entre 3, 1. Ya quedó como 1. Como ya quedó 1 al final, entonces ese 48 es igual a... A ver, ¿qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 3, así que viene por acá. 2 por 3. El número 2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Entonces exponente 4 al 2. El 3. El 3 aparece acá una sola vez, así que exponente 1. Ahora vamos a multiplicar los exponentes que hayan quedado por acá. El primer exponente que aparece es el número 4. Siempre a los exponentes le sumamos 1. Entonces si aquí es 4, le sumamos 1 y queda 5. Por... Ahora, el siguiente exponente, acá del 3, no se ve, pero se sabe que es el 1. También le sumamos 1 y se convierte en 2. Listo, ya no hay más exponentes, así que ellos nomás multiplicamos 5 por 2, 10. Entonces este sería el resultado, 10 divisores. O sea, este 48 tiene en total 10 divisores. Respuesta. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea.